Luis Antonio Torres, mejor conocido como El Americano, dejó de pertenecer a las filas de la Fuerza Rural desde el pasado 31 de diciembre, cuando ofeneció la vigencia del Grupo G-250 y no ha solicitado su reintegración a esta corporación, aseguró el Secretario de Seguridad Pública Javier Ocampo García. Parece que estuvo, bueno, era del Grupo G-250, pero no tengo conocimiento que continúe como servidor público, no ha sido. Entonces el 31 de diciembre del año pasado terminó su operación ese grupo. En entrevista, el funcionario estatal dijo que ya se trabaja en la reintegración a la Fuerza Rural de las personas que fueron detenidas con Hipólito Mora y El Americano, ya que cuentan con las condiciones para hacerlo. Estamos trabajando en ello y yo creo que algunos van a continuar, no están en posibilidades de así hacerlo y tienen mucha intención para continuar con nosotros. Javier Ocampo informó que hasta el momento existe una Fuerza Rural e Indígena con 916 elementos activos en 24 municipios del estado. Para Coasar TV, Sandra Saenz.